Hola a todos amigos, voy a estar en vivo por Facebook, Miguel Ángel Ricaud, ahí voy a estar en vivo, cualquier cosa que necesite o que pueda yo transmitir en vivo, voy a estar en vivo ahí en Facebook, en mi perfil Miguel Ángel Ricaud, y después voy a subir toda esta información a YouTube, en vivos de el sismo de la Ciudad de México, aquí en esta gran capital, cualquier video y cualquier información que podamos subir, veanme en vivo por favor en mi Facebook, Miguel Ángel Ricaud, ahí nos vamos a poder comunicar cuando necesitemos pasarles algo, vamos a tener varias transmisiones con respecto a la Ciudad de México, recuerden que hace un año tomamos unos cursos de protección civil, tomamos unas capacitaciones y estuvimos dándole seguimiento a todos los simulacros que se han realizado a través, a lo largo de toda la Ciudad de México, estuvimos en varios puntos, y pueden encontrar esos videos en su canal comerciales, www.youtube.com-comerciales o en el buscador pueden poner comerciales anunciamos y ahí lo van a encontrar, o también en mi canal de YouTube Mickey Noticias, en los canales a los que estoy suscrito, ahí viene el canal comerciales, así viene, tiene un logotipo azul, ahí van a poder encontrar varios videos de los simulacros que se han desarrollado a través de estos años y he comentado varias cosas que se han visto a través del tiempo, para los que vivimos en la Ciudad de México o en cualquier otra parte de la República Mexicana y nos queramos comunicar, lo principal que tienen que saber es que la red que no falló en todos estos tiempos de terremotos fue Whatsapp, comuníquense por Whatsapp, no hubo otra red que no tuviera fallas, la única red que funcionó fue Whatsapp, comuniquémonos por ahí y en vivo por Facebook, Miguel Ángel Recaut y después cargaré esa información aquí en YouTube, estamos al tanto, gracias por verme, Mickey Noticias para ustedes.